Ronca Rr, rr, rrr.. Ronca Dale con el ronca Tú eres mejor no dices por ronca Dale loca en la alborosa Ni la anota Él es ronca Dale con el ronca Yo eres mejor no dices por ronca Dale loca en la alborosa Ni la anota Sacrado simbólico Que hace su aurora pero biónico El paque vindo con el conictorico y suco táctico Hoy acercan tú ya que platico Pa' bajar el tono rico que se piensa este platico Ninguno va a garrar, no quiera hacer campronial Porque no nos buscan más, no freca Ninguno va a garrar, no quiera hacer campronial No buscan más, no freca y no El paque vindo con el conca 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 Cierrale la onda tu estozoca Que se focan y sus letras fofocan Dile que con nosotros están en foca Cien mil batallas y seguimos el chico Medio pillote porque a vengan con el disco Digo los no to a hico Mírense por un disco Estamos sonando los reyes del cuencho rico Ninguno va a garrar, no quiera hacer campronial Porque no nos buscan más, no freca Ninguno va a garrar, no quiera hacer campronial Porque no nos buscan más, no freca Ronca, 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 ronca Ronca, 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 ronca Dale con el conca Tú eres mejor no da por nota Dale lo que es la alborosa Y gajanoca Eliel ronca Dale con el conca Tú eres mejor no da por nota Dale lo que es la alborosa Y gajanoca No la susto ¡Gajanoca! ¡Gajanoca! Los monoteos, ustedes te tortilan de ley Protean un zombi de feo, como domate el viejo Todos se miran en pie feo, juegan conmigo y juegan con tu pellejo Con un patín, esto del Fabio, el canto del fin Todo un poder y un poder tapino, negativo La que se la paga en mi vino, le conduce y te acompaña y con bonas conmigo Los detenidos, yo soy Navarre, el hombre pino El que la corta, siempre el destino, el y el ronza Millones de discos vendidos, que llaman Héctor el Bambino El mejor productor del genero El mejor productor del genero El mejor productor del genero La realidad del asunto es que nos llaman los fantásticos Héctor el Bambino, Sion, Guomomar, Eliel, la mente maestra, Escobar, Alex Álvora, Mario Dejándonos un tipo, ronca Y roncamos porque podemos Porque somos los dueños del genero Los dueños del genero Se ronca Aguanta Aguanta Se ronca Aguanta Grunca Grunca Más 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 Gracias.